El Comando Aéreo de Combate Nº 1 cumplió 85 años de servicio al país y lo celebró de manera muy emotiva por medio de una ceremonia militar especial presidida por el General Carlos Eduardo Bueno Vargas, comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, donde resaltó la importancia de esta unidad estratégica para el país, destacando el desarrollo de operaciones militares y avances tecnológicos. Asimismo, fue el espacio para condecorar a personal militar y civil de la institución, aquellos que se han destacado por su labor y entrega a esta importante entidad. Muy contento de ver cómo esta unidad ha sido tan importante para la nación entera, porque ha sido una unidad decisiva en todo el proceso del conflicto, pero no solamente aplicando la fuerza, sino también salvando vidas, rescatando personas en todas esas situaciones de calamidad, participando en la extinción de incendios, haciendo tanto por estas comunidades de Magdalena Medio, entonces es muy grato como comandante y como ex comandante de este Comando Aéreo de Combate Nº 1, venir a celebrar con estos hombres y mujeres su trabajo. Estamos celebrando 85 años de estar aquí en la región del Magdalena Centro, muy contentos y cumpliendo la misión de nuestra unidad y estamos también celebrando 99 años de la Fuerza Aérea Colombiana. Los asistentes y los ciudadanos de los municipios de Puerto Salgar y La Dorada pudieron observar una espectacular revista aérea con los aviones tipo Cafir, Twipte 37 y el helicóptero Highway 2, mientras se entonaba el himno de Colombia, como muestra del poder aéreo que le brinda esta unidad militar al país, además de las importantes contribuciones que ha realizado para mitigar el narcotráfico y los atentados en contra de diferentes ciudades, municipios y veredas. Con sus aviones de combate tipo Cafir, con sus helicópteros de ataque, con su avión fantasma y todas las aeronaves que a través de la historia han sido parte de este inventario del Comando de Combate Nº 1. Pero en todas las operaciones decisivas podemos decir con certeza que ha estado el CACUMUNO y sigue estando, como en la última operación que neutralizó a este grupo que de una manera cobarde asesinara a estos jóvenes geólogos en Antioquia. Esta participación, por ejemplo, de este escuadrón fue fundamental para la neutralización de este grupo y lo seguiremos haciendo con toda la capacidad, la intensidad, el entrenamiento que tienen nuestros pilotos. No en vano fueron resaltados como de los mejores en la participación en el último ejercicio en Estados Unidos de Red Flag por su nivel de proeficiencia, de conocimiento, de entrenamiento, que es tal vez uno de los mejores de este continente. El Comando Aéreo de Combate Nº 1 seguirá velando por la seguridad de los colombianos en el corazón del país, trabajando a diario por la defensa de la soberanía y tranquilidad de su pueblo. El mensaje es que aquí está la Fuerza Aérea, que la Fuerza Aérea es de todo el pueblo colombiano, aquí estamos cumpliendo la misión, ahí están las aeronaves volando, estamos operativos y estamos siempre, siempre manteniendo nuestra capacidad operacional.